En partido entre astros y vigilantes, Jordan Álvarez y Andy Ibáñez honronearon. Mientras, en otros duelos de la jornada sabatina, dos lanzadores, Shangman e Iglesias, salvaron para sus respectivos equipos. De esto y más a continuación. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! Franberg, Valdés y el bullpen de Houston llevaron un juego sin hit hasta la octava entrada y los astros vencieron 4 por 1 a los Rangers de Texas que hilaron 11 derrotas para hundirse en su preor racha de la campaña. El boricua Carlos Correa produjo dos carreras para los astros que llegaron a 60 victorias. El tunero Jordan Álvarez sigue transitando por un buen momento ofensivo con los astros. Este sábado volvió a sacar la pelota del parque en el séptimo episodio, en lo que fue su honrón 18 de la campaña. Antes del bambinazo, ya había impulsado otra carrera con un fly de sacrificio en el tercer capítulo. Jordan acumula ahora 63 remolques y marcha segundo entre los cubanos en grandes ligas, superado solo por Pito Abreu. En total, el tunero estuvo de 2-2 en el partido con un boleto antes de ser sustituido en el octavo en la defensa del jardín izquierdo. El espirituano Juli Gurriel conectó un doble en tres turnos. Su batazo lo dio en el tercer inning y luego anotó. Precisamente con su doblete de la jornada, el número 22 encabeza a sus compatriotas en las mayores en ese departamento. Por el equipo perdedor, el pinero Andy Ibáñez aportó la única carrera de Texas. Lo hizo en el noveno al disparar su segundo honrón en la MLB. Antes en el partido se habían basado en todos sus turnos, dos por boleto y uno por error. El avileño Adolis García, también por los vigilantes, se fue de 3-0 con una base por bolas y un ponche. Esta campaña batea para 257 en 89 desafíos. Un doble productor de dos carreras de round o door sobresalió en un rally de cuatro anotaciones en la octava entrada después de que dos errores suyos ayudaron a que Boston tomara una ventaja tempranera y los Yankees de Nueva York derrotaron 4 por 3 a los medias rojas. El venezolano Gleyber Torres impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo con el que los Yankees ganaron su tercer partido en 12 juegos frente a sus acérrimos rivales en la temporada. El cubano Harold D. Chapman llegó a 18 salvamentos en la campaña. Trabajó el noveno episodio y a pesar de conceder un boleto y un doble, cerró el inning sin carreras conservando la ventaja que tenían los Yankees de 4 por 3. El orguinero abanicó a dos para sumar 60 ponches esta temporada. Con un out en la novena entrada, el novato Brent Rucker acabó con el singhit de Patrick Sandoval, aunque los Angelinos de Los Ángeles derrotaron 2 por 1 a los mellizos de Minnesota. Sandoval ponchó a 13 su mayor cifra. El zurdo sonrió cuando le pegaron el sencillo en el último inning, luego retiró al siguiente bateador y fue relevado después de 108 lanzamientos. Con su decimosexto doble de la temporada, el habanero José Iglesias llevó para el plato la segunda carrera de los Angelinos en el mismo primer inning. Se apuntó así su remolque 31 de la campaña. Posteriormente falló en el resto de sus oportunidades con el madero y cometió un error a la defensa. El cerrador pinero Raizel Iglesias subió al montículo en el final del noveno con dos out en la pizarra. El primer rival le batió un doble, pero luego abanicó al siguiente para conseguir su rescate 21 de la presente contienda. 67 ponches acumula Raizel en 44 y 2 tercios lanzados esta temporada. Freddy Freeman, Abraham Almonte, Ossie Alvis, Outing Riley y Job Peterson aportaron sendos honrones para que los bravos de Atlanta vapulearan 15 por 3 a los Phillies de Filadelfia. El triunfo permitió que los bravos alcanzaran a Filadelfia en la segunda plaza de la División Este de la Liga Nacional. Es la cuarta vez en el año que Atlanta pega cinco huelas cercas o más en un encuentro. Josh Tomlin se llevó la victoria como relevista. El matancero Guillermo Heredia conectó un único hit en el partido, pero se envasó en tres ocasiones, dos por boleto y una por error. También tres veces pisojón para los bravos. Heredia presenta averaje de 247 en 67 duelos. Road Detalles logró sus primeros dos honrones con los cerveceros. Corbin Burnes resolvió seis innings como autoridad y Milwaukee doblegó seis por una a los medias blancas de Chicago. Detalles batió de 4-3 con tres impulsadas al conseguir sus vuelas cercas ante el venezolano José Ruiz en la sexta entrada y el dominicano Reinaldo López en la octava. Un hit en tres oportunidades batió al cienfueguero José Abreu como tercer madero e inicialista de los medias blancas. Recibió un boleto y se tomó además par de ponches. Esta temporada tiene averaje de 256. En tanto, su compatriota Joan Moncada estuvo de 4-1 con un ponche. De 275 es su promedio en 87 partidos con el conjunto de Chicago. Te Oscar Hernández conectó dos de los cinco vuelas cercas de los azulejos de Toronto que apabullaron 10 por 3 a los medias de Nueva York para dejar atrás una racha de tres derrotas en fila. George Springer, Marcus Semien y Beau Bichette añadieron sendos cuadrangulares por Toronto que rebasó a los gigantes de San Francisco como el equipo con más bambinazos en grandes ligas al llegar a 149. El cubano de los azulejos Lourdes Gurriel Jr. pegó par de sencillos en cinco oportunidades con el madero. En el noveno fue reemplazado en la defensa del jardín izquierdo. Su averaje es de 266. Salvador Pérez y Carlos Santana dispararon sendos vuelas cercas de dos carreras para que los reales de Kansas City superaran 9 por 8 a los Tigres de Detroit. El venezolano Pérez conectó su honrón 23 de la temporada para coronar un ataque de cuatro carreras en el cuarto episodio. El dominicano Santana dio a los reales la ventaja mediante un cuadrangular de tres anotaciones por todo el jardín derecho en el séptimo capítulo. El cubano de los reales Jorge Soler se fue de 3-0 con un boleto batiendo como quinto de la alineación. Es momento de hacer un alto en la temporada de la MLB para repasar cómo está el desempeño de los cubanos en la liga japonesa. ¡Suscríbete al canal! Dalton Barshot disparó honrón por tercer juego consecutivo y quebró el empate mediante un sencillo en un ataque de tres carreras durante la séptima entrada para que los cascabeles de Arizona doblegaran 7 por 3 a los cachorros de Chicago. Los equipos debieron esperar una hora y 39 minutos durante una interrupción por la lluvia después de la parte alta del noveno. Merrill Kelly se llevó la victoria y el relevista Andrew Schaffing fue el derrotado. Fernando Tatis Jr. llegó a 30 honrones para consolidarse como líder de la Liga Nacional y darle una ventaja temprana a los padres, pero los Marlins de Miami montaron un rally en las postrimerías y derrotaron 3 por 2 a San Diego. El venezolano Jesús Aguilar por Miami produjo dos carreras con un sencillo. Brayston Garrett lanzó siete entradas, su salida más larga de la temporada, permitiendo dos carreras y quedándose con el triunfo. Matt Harvey permitió un hit durante seis innings en blanco al brindar otra actuación sobresaliente y los Orioles de Baltimore preservaron la ventaja para vencer 5 por 3 a los nacionales de Washington. Trey Mancini y Ryan Moncastle batearon sendos honrones solitarios y los Orioles añadieron tres carreras más en la sexta entrada. Washington, que canceló la actuación de la Asma Scherzer poco antes del encuentro por molestia en un bíceps, ha perdido 14 de sus últimos 19 duelos. Luis Castillo cubrió siete innings con serenidad, Jesse Winker disparó un cuadrangular y un doblete para totalizar cuatro producidas y los Rojos de Cincinnati se impusieron 5 por 3 sobre los Cardenales de San Luis. Joy Boro pegó también un home run para ayudar a que los Rojos se sobrepusieran a tres errores y extendieran a seis su racha de victoria sobre San Luis. Es su seguidilla más larga desde que le ganaron seis duelos consecutivos en mayo de 2003. Austin Meadows aportó par de honrones de dos carreras, He-Man Choi añadió tres impulsadas y los Rays de Tampa Bay vapulearon 8 por 2 a los indios para extender a 11 su número de victorias consecutivas sobre Cleveland. Los Rays alcanzaron a Boston en el primer lugar de la división este de la liga americana. Tanto Choi como Joy Wendel batearon de 5-4 por Tampa Bay, que ha ganado cinco compromisos en fila. Luis Heat, novato de 31 años, consiguió su primera victoria en las mayores al cubrir poco más de dos innings de relevo. Gregory Polanco Honronión remolcó tres carreras y anotó dos veces y Kevin Newman igualó su récord personal con cuatro hits para los Piratas de Pittsburgh, que derrotaron 10 por 2 a los Gigantes de San Francisco, líderes del oeste de la liga nacional. El abridor de los Piratas, Will Crowe, contuvo a San Francisco a dos carreras y cuatro hits en cinco innings y un tercio, además de batir su récord personal con nueve ponches y cuatro pasaportes. Austin Barnes batió un honrón en el comienzo del juego. Kenley Jansen preservó la ventaja en las postrimerías y los Doyers de Los Ángeles superaron 1 por 0 a los Rockies de Colorado. Los Doyers cortaron una racha de tres derrotas consecutivas. Jansen había desperdiciado oportunidades de salvamento ante los Gigantes de San Francisco el miércoles y el jueves, pero resolvió en blanco el noveno capítulo esta vez para llegar a 22 rescates en 26 oportunidades. Donovan Walton anotó la carrera de la victoria en un lanzamiento descontrolado de Lutri Pino en la parte baja del noveno. Mitch Hannigan honronió dos veces y los marineros de Seattle derrotaron 5 por 4 a los Atléticos de Oakland. Fue el segundo juego seguido que ganó Seattle gracias a un Wild Pitch, después de que Dylan Moore anotara desde segunda el viernes gracias a dos lanzamientos descontrolados seguidos. En el partido de este sábado, Kendall Graveman se llevó la victoria por su labor en el noveno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.